La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Seguridad humana, entonces pues empezamos con el de la universidad, este anuncio que hace la federación para siete universidades, en donde muy probablemente no vaya a haber recurso, eso es lo que dicen también, hay que especular ahí que quizás es como para que llegue un redentor. Que cada año te dicen, que muchos universitarios así lo toman, dicen que cada noviembre, cada octubre es lo mismo, están regateando, y hasta las mismas autoridades a inicio de año son, dicen, este presupuesto autorizado nos dura hasta septiembre, y a partir de septiembre vamos a empezar la gestión de recursos extraordinarios, que ya vimos que sí hay siempre recursos extraordinarios. Y como dijo el secretario de finanzas, el hacer este tipo de declaraciones, o el dejar los presupuestos por debajo, o cerrar las negociaciones de este tipo, son estrategias de hacienda, o sea, así lo mencionó el secretario de finanzas de aquí, son estrategias para ver, sí tengo recursos, pero voy a ver a quién se lo doy. De momento ya van, digamos, sentenciado a estas siete universidades por el tema de los sismos. ¿Cuál es la justificación de nuevo para apretar al tema, ahora sí, lo que siempre les he dicho, es bájale al tema del contrato colectivo, nómina, todo el capítulo mismo, la precarización laboral de la planta docente, porque por el lado académico nunca vienen cuestionamientos, ¿no? Es que eres muy mala en la cuestión educativa, o baja, ¿no? La universidad se mantiene de buena calidad, pero no con el recurso suficiente. Sí, pero el argumento es que es muy pesada financieramente hablando, es muy costosa, le resulta costoso. Y obviamente también la universidad no hace lo propio, ¿no? O sea, no lavar su cara, desde todos los señalamientos, precisamente hoy se toca de nuevo la exigencia de algunos universitarios de que se destinde ya claramente a los involucrados de la estafa maestra, y no llega ni la comisión de transparencia que los jóvenes del consejo solicitaban, ni el famoso anticorrupción, la comisión esta, anticorrupción en la propia universidad. Sí, son temas que están ahí todavía pendientes y que claro, se emparentan, se quedan ahí, digamos, a la par con el tema financiero, es cierto. Tienes que dar esas muestras de, pues... De que haces lo propio, ¿no? Pues es lo que se les está exigiendo a todos, también al Instituto Electoral, ¿no? De decir, bueno, me estás pidiendo más, pero qué muestras has dado de austeridad al interior, ¿no? Pues igual en la universidad, o sea, finalmente tiene que haber... Bueno, aunque, por ejemplo, la nota que tú publicaste, sí es interesante porque el IES nunca baja su gasto. No, siempre. Y la universidad sí tenía disinversiones. Sí ha llegado a recibir menos de lo que se le presupuesta. Entonces, eso sí hay, sí hay una cuestión contra la educación, básicamente, ¿no? Sí, sí, sí. Y vemos, por ejemplo, a nivel nacional surge la nota de que mientras la CEP le regatea el apoyo por los sismos, ¿no? La CEP va a contratar un edificio para sus nuevas oficinas de 33 millones, no por lo que resta del... Al mes. Al mes, ¿eh? ¿Qué tipo de monstruo? Te cobra 33 millones al mes, ¿no? Y es cuando tienes otras cosas, ¿no? Un compadre que se la renta seguramente, ¿no? Hacíamos ahí en la mesa fuera del aire que podría ser esta estrategia de descentralizar que se vinieran al Centro Cultural Centenario. Ahí está gratis. A la CEP, ahí para que esté aquí, Nuño. Sí, y también habrá que pensar mal para, quién sabe, no siempre, pero algunas veces acertar, que venga MID a final del año, porque están esperando que la mesa de negociación, digamos, se destrabe o ya termine por definirse por completo a finales de noviembre. Digamos, el rector Guzmán lo que dice es, todavía tengo mi veladora prendida para que me digan que habrá recursos extraordinarios a final de noviembre. Todavía, digamos, es un regateo, están negociando, es una estrategia, pues, de Hacienda. Lo que es cierto es que en una de esas puede fungir como eso, un Redentor MID, un candidato del 2018 que venga y, este... O sea, no solo tenga eso, también lo rescatamos. Exactamente, ¿no? Bueno, pues, ojalá en esa organización nos viernes, ¿no? No, pero estar atentos también a esos probables mensajes que puedan venir, ¿no? O sea, digo, que venga el apoyo perfecto, nada más saber leer cómo lo están haciendo y no caer en esa tránsula. Exactamente. Exacto, o sea, saber leer lo que se viene y no solo en esto, sino en muchas cosas que van a ir viniendo de aquí a las elecciones. Sí, el tema que yo veo muy complicado que resuelvan es sobre la seguridad, ¿no? O sea, platicamos, es qué hacer el gobierno, qué puede hacer el gobierno del Estado en el corto plazo para esta ola de violencia que ya no podemos decir que de repente surge, ¿no? Es constante, y venimos, todo octubre ha sido de, nosotros sacábamos la media, ¿no? Dos asesinatos o uno a cada dos horas, pero ya hasta fuera, en los últimos días, de ese promedio. Sí, ha aumentado la proporción. Sí, qué hacer es muy complejo, ya lo platicamos fuera del aire. Está supeditado a una estrategia, a una línea federal, ahí está Osorio Chong, muy sonriente, hablando de este pacto de emergencias. Sí, pero ahí estás, estás, digamos, amarrado a esta estrategia federal que se ha llevado desde hace ya… Pues diez años, es más que más que lo más. Y que es complejo, digamos, sacudirla e irte, digamos, por nuevas rutas sin ser consciente de que esta ruta de hace diez años no ha sido eficiente. O sea, no ha sido… La limitación federal y las limitaciones también propiamente locales, ¿no? O sea, que luego se pueden tener a la hora de actuar. Digamos que, digo, es un problema tan complejo como tú dices, o sea, lo mencionábamos antes de comenzar la grabación. ¿Qué podría hacer el gobernador a nivel federal? O sea, porque hay cuestiones que son a nivel federal, lo del atacar, la cuestión financiera de los grupos y demás. Todo eso son líneas federales. Exacto, eso son líneas federales. Sí, sí, sí. Que el gobierno, lo único que puede hacer… Pronunciamientos. Un pronunciamiento, eso es lo único que puede hacer, digamos, en cuanto a esa… Que cambien la ruta, el timón. O sea, es que algunos piensan de forma más drástica, que es el rompimiento del… o sea, con las viejas prácticas del PRI, ¿no? Porque básicamente eso es, desde el modelo económico de exclusión, esto es porque hay mucha gente excluida que dé el único beneficio o la posibilidad de sobrevivir por la vía del crimen. Y por otro lado, pues, la colusión con grupos criminales para el financiamiento de campañas, por eso no se meten al tema financiero. Obviamente el tráfico de armas deja otra la nota que está dentro del rectorio, del catálogo de servicios del crimen organizado. Y es, y mientras esas dos, cuando menos el flujo financiero y el flujo de armas, no se paren, que en algo no puede… ahí sí no puede incluir el gobierno estatal. Pero sí puede empezar a la exigencia, ¿no? Sí puede empezar… porque hace mucho, fíjate, desde que vino Buscaglia, les dijo que de forma local, ellos sí podían hacer una unidad de inteligencia financiera, cuando menos para detectar a los funcionarios… Funcionales, sí, 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 vínculos, ¿no? O sea que, y eso es fácilmente, no necesitas ni siquiera orden, simplemente es una información que tiene el gobernador, este fulano tiene un patrimonio que no corresponde, adiós. Si no quieres, no le fincas responsabilidad, pero tú como gobernador tienes esa información de índole política, para decirles así. Pero bueno, ese proyecto quedó… Sí, quedó, o sea, se supone que hay una unidad, pero por lo último que supimos está dentro de la Secretaría de Finanzas, por lo que no tiene ninguna facultad, debería estar, y lo dijo el exprocurador Nale, ¿no? En su momento, debería estar dependiendo de la Procuraduría. Sí, pero ¿quién tiene a cargo de la Unidad de Inteligencia Financiera? Artemio Luchegas. Además, aunque estuviera en la propia Procuraduría, viendo esto de la FEPADE, ¿qué autonomía tiene la Procuraduría para investigar realmente casos de corrupción, de flujo? Sí, el PRI, ese es el fondo, es, a ver, el PRI local, quiere solucionar, empezar a ayudarle al gobernador Tello, comiencen a dejarse chingaderas, porque son chingaderas las que están haciendo eso, ya denle certidumbre al tema de todas las instituciones legales, no hay fiscal anticorrupción, no hay fiscal general y no hay fiscal de la FEPADE. O sea, al final mandaron al diablo las instituciones de estos compañeros. ¿Pero qué dice el video ahorita que está circulando de Arely Gómez? ¿Qué es la percepción y las redes sociales es lo que ha detonado esta percepción de corrupción? O sea, ya, la verdad, el PRI tiene la solución. El gobernador tiene que estar presionando a Pepe Olvera, a Carlos Puente, de que ya ratifiquen a Nieto o hagan una limpia general en la Procuraduría, pero no pueden porque en fondo arriba está Peña con obedrecho. Exactamente, esa colusión que es... Como está ahí, pues... Exactamente. Aunque sea que es un avance, pues, por ejemplo, el discurso que se tiene de prevención, ya a la hora de ser un centrillo ahí abandonado de prevención, ahora ya es una subsecretaría, esperemos que en el presupuesto se vea, pero el tema de prevención es una cosa, lo más pronto que se puede hablar es de 30 meses. Entonces, eso es una cosa que se debe de hacer, ya, pero los resultados son... Sí, en algún plazo. Pero ya, si hay soluciones que pueden afectar al crimen organizado, es flujo financiero, flujo de armas y otra cosa, es empezar a tratar el consumo, porque esta guerra interna es por venta de droga, el consumo local, pues, a tratar a los consumidores no como criminales, como unos enfermos, como somos enfermos a la cafeína... Pero ya hemos hablado, ni siquiera hay centros de atención públicos, o sea, que puedan tratar ese tema, que es de salud pública. Sí, 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 entonces, los padres que hacen, pues, ocultan el problema, se hacen locos algunos, no lo quieren ver, pero mucha gente no sabe ni siquiera, ¿no? Es, un niño tiene problemas de obesidad, lo llevas al nutriólogo o con el pediatra. Un joven que tiene problemas de drogadicción, ¿con quién lo llevas? No, pero ya lo veremos la próxima semana. Alguien que tiene problemas psicológicos, no acuden con un psicólogo, no acuden a un centro de salud, acuden a... Pues, estas sectas comerciales, que ya veremos, pero bueno... Estos grupos... O sea, ese es el asunto, hay vacíos, diría Buscaglia, que suple otro tipo de poder. Ese tipo es... Decía la Jornada Nacional, sacaba un dato de que uno de cada cuatro mexicanos va a tener problemas psicológicos en un futuro, o sea, es muy grave. La salud mental, lo decíamos en el... Lo decían en el foro de seguridad humana, que no se está atendiendo, ¿no? No hay ni siquiera... No hay una estructura, no hay ni siquiera disposición de hacerlo, como que ni siquiera lo tienen en mente. O sea, no están pensando en esa parte que va a ser muy grave. O sea, pero digo, para ver el tema de seguridad a nivel local, sí, están esas cosas que deberían ser a nivel federal, que de todas formas desde aquí se pueden hacer las exigencias, pero como ya se veía en el foro, hay muchas propuestas que se han hecho que ya las pueda hacer el gobierno del Estado ya de inmediato. Sí, rutas seguras, iluminación adecuada, lo que veíamos, el ordenamiento del transporte público. ¿Qué más podrías hacer? ¿Podrías hacer este asunto de las escuelas, que realmente sean escuelas de tiempo completo? Sí, en donde analizar a los vecinos no cuesta nada. Simplemente es decirles cómo llegar, hasta cómo platicar, porque hemos perdido esa capacidad de convivir hasta con nuestros vecinos. Y es decir, pues, hasta cómo hacer un grupo de WhatsApp. Nosotros decíamos, es conocerse entre cuando menos el vecino de un lado, de los dos lados, de enfrente y de atrás, ¿no? Tener sus números, saber a qué se dedican, conocer a sus hijos, convivir en el barrio. Eso aleja, porque los grupos criminales entran donde hay un vacío social. Entonces, si tú quitas el vacío social de la convivencia, a través de una convivencia, empiezas a sanar esas cuestiones. Pero, como se organiza el vecino, también empiezan a solicitar otras cosas, como mejores condiciones de las calles, iluminación, y eso, pues, al gobierno. Ojalá tenga la voluntad política para dar ese salto de quitar las clientelas, que básicamente es eso, por acciones ciudadanas. Pues sí. Pues bueno, nos despedimos entonces. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Gracias. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.